Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Estamos cada vez ante una crisis inminente que ya varios especialistas o varios economistas o también analistas han predecido con pocos, con los economistas que no son tradicionales o los amantes del oro, como es Peter Schiff, que ya está anunciando nuevamente él una crisis como él ya había anunciado previas crisis y la más reciente es la del 2008. Vamos a ver qué dice Peter Schiff, vamos a ver cómo está el oro ahorita mientras él está haciendo estas declaraciones y obviamente es algo que si sigues en este canal desde hace rato te lo hemos advertido desde hace prácticamente dos años que se venía algo grande una crisis ya que los indicadores ya estaban tomando inicios y eran ciclos o son ciclos económicos que se repite día a día y década tras década y son ciclos que los patrones son no que sean iguales pero riman o tienen casi el mismo patrón. Quédate en este contenido y suscríbete si no lo estás, dale a la campanita y comenta a ustedes qué opinan y cuál es el cisne negro que creen que vaya a suceder en la próxima crisis que muy probablemente sea el siguiente año ya que los bonos y todos los indicadores están indicando recesión y no un aterrizaje suave. Todo indica que va a ser un aterrizaje forzoso. Vamos ahora sí a ver qué está diciendo Peter Schiff en estas declaraciones y él lo titula o dice está la crisis financiera más obvia que nadie ve venir o que Wall Street o que los funcionarios o que la Reserva Federal o los economistas convencionales o tradicionales no lo están viendo inclusivamente hasta el día de hoy que todos los indicadores piensan y todo lo que en la geopolítica y en el conflicto del Medio Oriente que el petróleo se va a disparar nuevamente nadie lo está viendo venir o pocas o pocas personas están hablando de eso porque no les conviene que te prepares antes tú ante esta crisis y la inflación se va a regresar y no hay un aterrizaje suave. Peter Schiff dice todos quedarán tan sorprendidos por esta crisis financiera como lo fueron por la crisis financiera mucho más pequeña que lo que lo cataloga que ahorita esta crisis obviamente se que obviamente la catalogan como la gran crisis pero esta crisis que se viene la están llamando la burbuja del todo ya que las crisis anteriores 2000, 2008, 2020 inclusivamente las anteriores no las han reventado y la economía en sí de Estados Unidos y todo el mundo el sistema financiero tuvo que estar quebrado desde el 2008 y obviamente ya pasaron más de 10, 20 años que obviamente esta burbuja se hizo más grande y obviamente esta crisis van a decir que no se veía venir y que los agarró completamente por sorpresa y obviamente otra vez van a decir que tuvo la culpa el que está en turno por eso no son buenas elecciones en turno que explote una crisis durante la crisis del 2008 la corriente principal la describió como una inundación de 100 años un cisne negro que nadie podría haber previsto lo cual por supuesto fue un montón de tonterías porque varias personas incluida yo mismo dice Peter Schiff no sólo lo vieron con antelación sino que pasaron años advirtiendo al respecto y en este sentido sobre las crisis muchos piensan que las crisis cuando uno ya las está como más anunciando como más advirtiendo oye si viene una crisis prepárate que no sé qué piensan que van a pasar en meses o días las crisis son de ciclos y son por etapas y la crisis esta comenzó desde la pandemia del 2020 que estábamos advirtiendo que obviamente inyectaron más capital y la catalogan como la crisis más corta esa no fue una crisis esa fue una crisis que debió explotar también desde el 2020 pero que la manipularon artificialmente obviamente otra vez con dinero prácticamente gratis entonces en esta con las altas de con las tasas de interés más altas con inflación que no van a poder controlar con los bonos que se están disparando y obviamente con el conflicto del medio oriente de Europa de África y que otro se pueda complementar en Asia entonces tienes varios factores que ya se están juntando que tardan años por eso las crisis son cíclicas y esta crisis se viene cocinando desde el 2019 entonces llevamos tres años en teoría que ya está por explotar y se tardan en lo general de cuatro a cinco años o en unas de uno a dos años dependiendo en el ciclo de crisis de que te estás o en las etapas que estamos en estos momentos por eso mucha gente cree que cuando se anticipa dicen es que siempre están avisando que viene crisis yo no veo nada yo vivo igual yo como igual y yo no veo caos en mi país que es una realidad México está en el privilegio en todos los países que Perú ya se declaró en crisis y obviamente si tú estás en el medio oriente o estás en Europa te está pegando ya las crisis en estos momentos tanto como en Latinoamérica en excepción de Argentina y de Venezuela y ahorita Perú y también Chile pues estás en esa práctica que yo no veo crisis todos dicen de que crisis y yo no lo veo igual prepárate para el siguiente año que muy probablemente el siguiente año viene el golpe fuerte que casi a la mayoría si no te preparas pues te va a tomar ahora sí de sorpresa y te lo hemos advertido ya prácticamente hace dos años nadie quiere reconocer esto hasta que por supuesto ya suceda luego tendrán que descubrir quién es el chivo expiatorio o quién le echan la culpa a esta nueva crisis que tal parece que es una crisis grande y se va en la historia se va a tomar como la del 2008 nada que ver con la que se avecina la burbuja del todo que llevamos varios años y también Peter Schiff y otros analistas y otros economistas han advertido sobre esta burbuja del todo hasta hay libros como explican sobre cómo va a tronar esta burbuja de deuda de derivados que es lo más peligroso y de todo que se está cocinando desde el 2008 que la han hecho más grande y no la han tronado solo la han desinflado pero no la han tronado en su totalidad y esto es peligroso ya que se especula que esta crisis sí se va a tronar la burbuja y va a ser muy grande para el cambio del sistema financiero para el traslado de riqueza también hay señales continuas de detención en el sector bancario los bancos siguen aprovechando el programa de rescate que hizo la reserva federal establecido tras el colapso de Silicon Valley Bank y Singleture Bank y también el sistema bancario que hace más de 100 años no sufre un cambio radical como estamos a punto de sufrir también ya están viendo consecuencias en este sentido el oro ante eso estaba subiendo desde hace dos este dos semanas atrás y quiere tocar nuevamente los dos mil setecientos dos mil setecientos dos mil ochenta dólares por onza de oro y obviamente ante una una crisis financiera o una o un conflicto bélico se van a lo más seguro vamos a ver cómo también reacciona el bitcoin ante esta situación ya que bitcoin va a ser la primera vez que va a sufrir una crisis después de su existencia ya que se creó después de la crisis del dos mil ocho ahí empezó y ahí nació entonces no ha vivido solo vivió un poquito las de la del dos mil veinte pero como va a vivir en este tiempo vamos a ver cómo se comporta también ha subido con mucha fuerza pero eso ya lo analicé en el video anterior si no lo viste velo ya que analicé bitcoin en específico hasta donde pueda subir o qué es lo que va a pasar vamos a ver qué es lo que pasa tú prepárate teniendo liquidez y cash of the king que el cash ante una crisis porque va a pasar a la cbdc para que puedas tener liquidez y aprovechar el colapso que se viene en acciones en bitcoin no sé cómo vaya a reaccionar yo apuesto a que va a corregir nuevamente y ahí puedas aprovechar en wall street acciones el oro no el oro se va a subir y el petróleo también pero en las acciones que están sobrevaloradas ya sea apple ya microsoft ya netflix o sea las que las que a ti te gusta o amazon lo que a ti te gusta que quieras invertir o bienes y raíces que ahorita estamos en una burbuja cuando truene todo va a colapsar y ahí es momento que tú tengas liquidez y te hagas ahora sí aprovechas la crisis no por nada la frase es muy popular entre los inversionistas o los millonarios que dice nunca dejas de aprovechar una crisis ya que en las crisis se forman las grandes riquezas y se destruyen también riquezas si no saben aprovecharlo y por eso es la gran frase también que el rico se vuelve rico o más rico y el pobre se vuelve más pobre y más en una crisis ya que saben cómo se maneja este juego que se llama dinero o economía yo los veo en el siguiente vídeo ustedes prepárense y déjenme en los comentarios cómo se están preparando ante una eminente crisis que nadie está viendo o que nadie va a poder prever y sólo nos falta algo de un cisne negro o un cisne blanco o lo que ustedes quieran que truene esta burbuja que se llama la burbuja del todo que pasen una excelente noche hasta luego bye